Nos ocupamos de los oficios de eso, estamos hablando desde muy temprano a propósito de un programa que fue anunciado en las últimas horas por el flamante Secretario de Comercio Interior. Laura Mayocki, en vivo, este tema. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida nuevamente. ¿Cómo te va, Ale? Bueno, Ale, Silvia, lo que estábamos planteando recién, ¿no? 1.247 serán los productos, los artículos que estarán contenidos en este nuevo Precios Congelados, que recordemos Precios Cuidados, Precios de Cercanía, están todos incluidos en este programa, como recién lo decía Florencia también. Bien, bueno, aquí estamos con Fernando Sabore, que es el titular de FABA. FABA es la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, pero también integran hacia todo el país. Bueno, Fernando, cuénteme qué aspecto o qué sensación le ha dejado este acuerdo. Bueno, en principio decirles que es la primera vez que desde nuestro sector fuimos convocados. Claro, esto es lo principal, ¿no? Y digamos que, bueno, uno lo toma con alegría porque tratar de ser parte, de poder esplayar y contar la realidad desde la base de nuestros mostradores es importante. Más allá de que la Federación FABA representa 26.000 comercios en lo que es Provincia de Buenos Aires y lo que es la Confederación Almacenera a más de 60.000. A nivel nacional. A nivel nacional. Ustedes dicen que son trasladistas. Expliquemos este término. Ustedes le compran en los grandes monopolios de la alimentación y también, por supuesto, el surtido de higiene y demás, y luego lo tienen que vender al mostrador, al público, a todos sus vecinos. Recién vi su famoso cuadernito del almacenero. ¿Cómo creen que van a poder mediar, sostener, acompañar? Bueno, digamos que nosotros le vamos a poner la mejor voluntad. Y bien lo decía usted, nosotros somos trasladistas. El 80% de la mercadería que tenemos en nuestros negocios nos abastecemos de lo que son los mayoristas y los distribuidores. Entonces, nosotros dependemos de que ellos no cambien los precios. Pero sí digamos que ayer el secretario pidió tanto a los mayoristas como a los hipermercados que presenten las listas retroactivas al 1 de octubre. Cosa que nosotros no las tenemos. Pero sí lo que tomamos el compromiso nosotros, pidiéndole que nos den una vía de comunicación a través de un WhatsApp, a través de un correo electrónico, donde nosotros lo que vamos a hacer es, si vemos cambios de precios, automáticamente lo que vamos a hacer es informar a la Secretaría de Comercio que hay alguien dentro de esta cadena que no está cumpliendo con el acuerdo. Silvia Alejandro, Fernando los escucha. Sí, Fernando, ¿qué tal? Buen día. Una pregunta porque ha surgido algunas críticas, sobre todo de los negocios de cercanía por parte de algunos usuarios, de lo que se denomina el efecto por las dudas, aumentar los precios de determinados productos por las dudas, por lo que sea, por lo que vendrá. ¿Eso se da? ¿Se está dando? ¿Se va a seguir dando? ¿Este tipo de proyectos pueden frenar ese efecto? Por las dudas que uno entiende, el comerciante no quiere perder, ya bastante ha perdido, pero ese efecto por las dudas. ¿Existe perdura? En nuestro caso no, por eso digo, nosotros somos trasladistas, nosotros vamos al mayorista, compramos y vendemos. Hoy el cliente sabe los precios y nosotros tenemos solo dos herramientas para poder competir, la atención personalizada y tener buenos precios. Entonces, hoy cuando viene una clienta a nuestro negocio, un cliente, nos alerta que tal vez hay algún precio que estamos fuera de lo normal y nos alerta y nos dicen, y es como que nosotros sentimos que como en el fútbol nos están sacando la tarjeta amarilla porque en la próxima no vienen más. Entonces, si la única herramienta que tenemos es competir, nosotros lo que queremos es vender barato. Obviamente tenemos nuestra rentabilidad porque también necesitamos vivir y sostener el costo operativo de nuestros negocios, ¿cierto? Pero la intención es vender barato y lo que hemos medido es la sensación de nuestros clientes porque tal vez, que lo digo siempre, cuando van a un hipermercado se enfrentan a una góndola que cambió el precio y con la góndola no se la agarran, pero cuando vienen a nuestros negocios vemos la desconformidad del cliente, vemos la bronca, vemos la tristeza de no poder comprar todo lo que quieren comprar, ¿cierto? Entonces, ¿qué mejor herramienta para nosotros que vender barato? Fernando, dos preguntas en una. La primera, ¿qué pasa con las mal llamadas segundas marcas? Porque en realidad son muchos productos tal vez de pymes, los que ustedes también venden y de paso lo que están haciendo es ayudar a ese sector de la pequeña y mediana empresa, que no es una marca reconocida, a instalarse allí como vemos en la góndola de su almacén y de esa manera generar ventas. ¿Qué pasa con la gente y estas marcas que no son tan reconocidas de pymes? Y en segundo término, ¿cómo analiza...? Sí. No, no, dígame. Y en segundo término, para hacerle las dos preguntas juntas, ¿cómo analiza usted este programa de Supercerca que se había presentado, por el cual aparecía impreso el valor en el envase del producto y que según trascendió, y lo hablábamos hoy más tempranito a la mañana, era muy difícil para ustedes acceder a esos productos en particular? ¿Por qué? Bueno, vamos con la primera pregunta de lo que es... Mal se llaman segundas marcas, y gracias por decirlo así, ¿cierto? Cuando hablamos de segundas marcas, estamos hablando de nuestras pymes. Y fíjense qué picardía, ¿no? Porque cuando el hipermercado trabaja la segunda marca, ellos se llaman marca propia, y a la nuestra le llaman segunda marca. Entonces, esas son las cosas que nosotros no aceptamos, porque nuestras pymes argentinas tienen tremenda calidad de mercadería, y las brechas de precios son muy furandes. Ejemplo, un pan lactal de primera marca que pesaba 600 gramos, que hoy pesa 550, porque pícaramente le sacaron 50 gramos, viene troquelado para vender a 260 pesos. Mientras tenemos pan lactal de marcas pymes, que también fabrican excelente calidad, y lo podemos vender en 130 pesos. Fíjense la brecha que se marca entre 260 y 130. 100 pesos de diferencia, 100 pesos de diferencia entre uno y otro, claro. Y esto es lo que se ve en las galletitas, y esto es lo que se ve en los fideos, y esto es lo que se ve en las pymes que hoy están envasando arroz. O sea, las diferencias son tremendas. Entonces, ¿por qué no cuidarlas? ¿Por qué no representarlas? ¿Por qué no darle el lugar que se merecen? Porque si son nuestras. ¿Por qué tenemos que darle el lugar siempre a los monopolios? Fernando, dentro de los 1.200 productos que van a estar congelados por 90 días, y agarrándome de lo que decías vos, del malestar de los consumidores, de los clientes que no pueden llevarse lo que necesitan. ¿Son todos productos de primera necesidad, incluidos en esos 1.200 productos, pensando en la canasta básica, digo? Entiendo que están todos, digamos, los productos que... Sabemos que el universo de lo que es tanto los productos de limpieza como comestibles son interminables, ¿cierto? Pero lo básico, lo importante que es lo de la alimentación es lo que está dentro del contenido dentro del programa. Lo importante es tener la leche, es tener el azúcar, es tener la hierba, es tener el aceite, digamos, las cosas que realmente son necesarias para alimentar a nuestros niños, ¿cierto? Y fíjese que usted hablaba del... Me preguntaban por el programa Supercerca. El programa Supercerca que contiene 70 productos, a la semana que el Ministro Kulfa lo anuncia, la primera empresa láctea que tenía 3 productos comprometidos, ya lo teníamos en nuestras heladeras con el precio impreso. Estamos hablando de una leche a 74 pesos, de un dulce de leche a 122 pesos de 400 gramos y un queso rallado. La empresa francesa también puso los 3 productos a la semana. Estamos hablando de un yogur de 900 centímetros cúbicos, de un queso crema y de un yogur en vasito. La empresa de pan lactal, esta marca mexicana, 2 semanas solamente nos trajo la mercadería, después desapareció. Todos los demás productos, nosotros lo que hacemos es comprarlos desde los mayoristas. Y en los mayoristas, las empresas no pusieron los productos, no mandaron el troquel. Entonces, digamos que esto es lo que nos pasa, que lamentablemente el hecho de que el monopolio no acompaña nos ayuda a fracasar en el programa. Fernando, gracias por esta respuesta. Los que hacemos las compras todos los días nos vemos identificados con lo que usted dice y lo que acaba de explicar, lo que sucedió justamente con algunos de estos programas. Lo dejamos en el cierre de la entrevista con Laura Mayocchi. Laurita, contigo. Claro, Silvia, recordemos que Fernando viene de familia de almaceneros, histórica almacén de la zona, por supuesto, del oeste. Recordemos también que aquí todavía está la libreta con la cual se anota a los vecinos que vienen y todavía piden fiado. Esta es la primera boca de expendio, las almacenes, entre lo que serían los grandes productores, los grandes hipermercados y el vecino, la vecina, de al lado, que generalmente te golpea la persiana y te dice don Carlos, don Fernando, don José, me llevo el pan lactal, me llevo un poquito de carne picada, me llevo alguna bebida, algo, porque por supuesto todavía no cobré. Bueno, la vida. Esperemos que este plan, que va a estar congelado hasta el 7 de enero de 2022, tenga efecto.